Caminaré hacia tu altar, y ayer mi amado, te contaré, quiero otra cosa que no serás tú. Amado tu sombra, quiero admirar, en tu silencio encenderé, y en tu presencia me gozaré. Quiero otra cosa que no serás tú. Amado tu sombra, quiero admirar. 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 Amado tu sombra, en tu silencio encenderé. Amado tu sombra, quiero admirar. 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 Amado tu sombra, quiero admistiré. Gracias por ver el video.